Bien, sabés que te quiero, que deseamos muerte, yo te enviomé Ya que mi querida me contaste la mano, cuando mi tres nene la luz de tu montarán Ya ahora que te tengo cerca ya estás en mi cama, quisiera que le cante, 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 cante Cerca del río, donde duermen los barcos, siempre hace frío, frío, frío Cerca del río, donde vengo a buscarla, siempre hace frío, cerca del río, donde duermen las barcas Cerca del río, con sus olíos, llego de voces del mar mío, del mar mío, del mar mío Cerca del río,先生 Cerca del río, señor